Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a los deportes en Telepacífico Noticias. Muchas gracias por estar con nosotros. Empecemos hablando de fútbol profesional colombiano, del Deportivo Cali, que ayer derrotó al Deporte Stolima, dos goles por uno en el Olímpico Pascual Guerrero y con este resultado el equipo azucarero está en la segunda posición. Vamos a ver lo que sucedió ayer en el estadio de San Fernandino, donde el equipo azucarero empezaba perdiendo con un golazo de Jimmy Chará, Didier Delgado, Chará, primer toque de primera, fíjese usted, Chará, que se aprovecha de la jugada, no estaba fuera de lugar, y saca el zurdazo para vencer a Johan Silva. Luego el Deportivo Cali reaccionaría para colocar en este orden de ideas en el minuto 56, Rafael Borré, muchacho sub-19, para colocar el uno por uno. Y el dos por uno, después de un tiro de esquina, el que se levanta muy bien, es Germán Mera, para colocar cifras finales, dos por uno, importante el triunfo, pero lo malo es que el poderoso de la montaña, independiente de Medellín, también sumó su compromiso del día de ayer, y se montó con nueve puntos en la tabla de posiciones, difícil alcanzarlo, pero bueno, los partidos hay que jugarlos y esperamos que el equipo azucarero de Héctor Cardenas pueda aprovechar las próximas tres fechas que le quedan. Hablemos del otro equipo vallecaucano, de la América de Cali, que también tiene las grandes posibilidades de poder ganar lo que le queda, dos partidos, las últimas dos fechas de los cuadrangulares del torneo del ascenso, y tendrá que ganar para poder aspirar a meterse en la final del torneo de la América, depende de sí mismo, al igual que el Pereira. Además, tiene un plus, es que Río Negro, que era el primero en la tabla de posiciones, perdió ayer en su casa ante el Unión Magdalena, tres goles por uno. En este orden de ideas, la tabla queda con Pereira con siete puntos, Río Negro con siete, Unión con cinco y América con cinco. Si América gana hoy en horas de la noche al equipo matecaña en el Hernán Ramírez Villegas, estaría haciendo ocho puntos, incluso se podría estar montando en la primera posición de la tabla general. A América solo le sirve ganar el partido de hoy ante el Pereira y el del jueves ante Río Negro. Bueno, hablemos ahora de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Son cerca de 29 los deportistas vallecaucanos que le han entregado medallas a la delegación colombiana en estas justas. Ya partió hacia México la delegación o la selección del softball femenino, una de las principales cartas para conseguir la medalla de oro durante esta última semana de estas justas. Llegamos mejor que en los últimos años, no hemos tenido muchos días de preparación, afortunadamente en esta oportunidad hemos tenido 12 días que hemos sabido aprovechar de la mejor manera. Hemos tenido una preparación bien fuerte, de verdad, enfocándonos en esa medalla y pues esto significa mucho para nosotros, ya que el softball ha decaído un poco aquí en Colombia y queremos llevar eso arriba y no hay nada mejor que estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Nos hemos preparado fuertemente para esto y esperamos lograr el objetivo. ¿Tienen muchas ilusiones en esa maleta? Muchas y en las que van allá ya están empacadas. Esperamos traer buenos resultados para el país. Muy bien, todo en deportes llega Paola Garay con la cultura.